¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Huntsburg Yerba. El día de hoy vamos a ver cómo realizar este efecto neón para nuestros logotipos a través de Adobe Photoshop. Así que sin más, comencemos con este video. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro documento. En mi caso, por ejemplo, lo estoy haciendo de 1920x1080 con un fondo negro. Vamos a proceder primero a generar un círculo. No es que lo tengan que hacer con un círculo, pero para que tengan más detalle de cómo hacer el efecto. Entonces vamos a ir a la herramienta de forma, forma personalizada. Vamos a ir aquí a forma y vamos a seleccionar este círculo. Vamos a dar un clic y con la tecla Shift vamos a arrastrar el círculo para hacerlo de forma simétrica. Vamos a posicionarlo aquí en el centro y seleccionada nuestra herramienta, nuestra forma, perdón, que acabamos de hacer. Vamos a seleccionar nuevamente la herramienta de forma para darle un relleno. En mi caso va a ser blanco. Vamos a quitarle el contorno. Y una vez que lo tengamos de esta forma, seleccionada la capa vamos a ir a filtro. Vamos a ir a otro y vamos a aplicarle un máximo. Vamos a decirle que sí lo convierte en un objeto inteligente. Y vamos aquí a jugar un poco con el radio para que nos vaya dando como este efecto de luz. En mi caso creo que va a estar bien como por un 15, un 12 tal vez. Me parece que el 12 está bien porque el 11 tal vez se ve medio extraño. Con 12 me parece que está bien, pero bueno, ustedes juegan un poco con esta forma. Le damos en OK. Ahora bien, yo ya tengo hecho aquí mi logo, que es el de Hunsworth. Simplemente lo voy a posicionar dentro del círculo para que le dé ese efecto mejor. Está en blanco y negro para que se pueda facilitar el diseño. Ahora bien, lo que vamos a hacer aquí con mi efecto, vamos a darle clic derecho, opciones de fusión. Vamos a ir a trazo. Vamos a darle aquí un clic. Vamos a cambiar el trazo, perdón. Vamos a darle en color. En mi caso va a ser un color blanco. Vamos a cambiar el tamaño. Esperemos que sea muy poquito el trazado. Que sea exterior. Vamos a darle ahorita en OK. Y en la capa vamos a seleccionarla y vamos a quitarle el relleno por completo. Más o menos que quede algo así. Incluso lo voy a subir un poquito más el trazado, ya que puedo previsualizar. Creo que ahí está bien, por 8. Le damos en OK. Ahora bien, vamos a cerrar esto de por aquí. Vamos a posicionarlo en nuestra forma. En nuestra forma que está aquí. Vamos a darle CTRL más J para duplicar. En esta vamos a cambiarle el nombre, la que queda abajo. Vamos a ponerle forma. Bueno, vamos a ponerle mejor círculo degradado. Esta debe quedar por debajo. En este de arriba vamos a cambiarle el nombre a círculo. En este que se llama efecto degradado vamos a ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y vamos a darle más o menos entre 7 y 8. Le damos en OK. Hecho esto, nuevamente damos CTRL más J. Jalamos nuestra copia hacia abajo. Vamos nuevamente a filtro, desenfoquear, desenfoque gaussiano. Y este lo hacemos más extenso para que haya más luz en otras posiciones. Le damos en OK. Y estos mismos pasos lo vamos a hacer ahora con el logo. Vamos a darle aquí CTRL más J. Pasamos para abajo nuestra capa. Aquí vamos a ponerle desenfoque. Vamos a ir a filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano. Aquí vamos a darle primero un 7, un 8, por ahí así. Duplicamos esta misma capa. La pasamos por debajo. Nuevamente vamos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y aumentamos un poco más el desenfoque. Le damos en OK. Bien, seleccionamos todas estas capas. Selecciono la primera y con Shift seleccionamos la última. Damos CTRL G para convertir en un grupo. Selecciona esta capa. Vamos a generar un efecto que se llame superposición de degradado. Aquí vamos a dar un clic en degradado. Y vamos a seleccionar o generar un filtro que nosotros querramos. En mi caso me gusta este efecto. Vamos a dar aquí en OK. Aquí ustedes pueden cambiar a radial, lineal, en ángulo o en el que a ustedes mejor les guste. El mío creo que está bien en lineal. Ahí más o menos. He sacado algunos de los colores. Y pueden jugar un poco con el ángulo de su degradado. Vamos a darle aquí en OK. Yo le he bajado aquí el trazado a mi efecto para que se vea mejor. Y le voy a aumentar también el desenfoque gaussiano. Y listo. Ahí tendremos ya terminado nuestro efecto neón para nuestros logotipos. Así que espero que les haya gustado. Cualquier duda, comentario o sugerencia ya saben en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. En nuestra parte sería todo. Y nos vemos en el próximo video. Un saludo que estén de lo mejor. Bye. Un saludo que estén de lo mejor.